El sonido acá que está entrando por otro... Ya. Entonces, para sincronizar, en el momento en que hace así las manos en imagen, ponen el sonido del aplauso. Ah, ya. Ahí ya se pega el sesifero. O sea, que se está reemplazando la claqueta famosa. No, no, más que se reemplaza, se la olvidaron, ¿no? Se reemplaza, se reemplaza. Dale. Ahí. Sí. Qué difícil, me parece, actuar y dirigirte. Cómo hace una actriz y dirigirse a la misma vez el personaje? Bueno, el director es el que se conoce de una película, pero la verdad es que hay distintas... Digamos, el director de fotografía, el asistente de dirección, el grupo de actores. Entonces, uno no está tan como uno puede imaginar, así, cómo saber si estuvo bueno. Es un equipo que... Y vienen y te dicen que estuviste bien. No. ¿Podrías hacerlo mejor? Estoy confiada también, ¿no? Veo, después hago ponerle tres tomas y voy bien. Ah, sí, ella se ve, vos te ves sola. Sí, sí. En realidad, salvo en una novia errante, que había una especie de asistente... Sí, amigo actor también, Marco Montes. Trabajaba con ella y la miraba y dialogaban. Lo que pasa es que ella no necesita ser exigente, porque, ya que estamos, vamos a hablar de una particularidad de ella como directora. Pero ella lo que hace es genera climas y genera encuentros y es muy intuitiva en las cosas que va poniéndole a los actores como motivación para que se encuentren y para que encuentren la magia. La actuación teatral versus la actuación cinematográfica, ¿cómo lo vives tú? ¿Qué sientes? No, sí, sí, son cosas bien diferentes. Sí, no, porque cuando uno está actuando, en realidad es una relación directa con el espectador. Están compartiendo un mismo espacio y tiempo y es el actor un poco el que tiene que mover los hilos de lo que está sucediendo ahí. En el cine está la cámara de por medio, que no es solamente un aparatito, es la que captura y luego se mezcla sus imágenes para contar un cuento. Entonces ahí el actor más bien tiene que permitir que la cámara capture cosas y uno está exponerse y permitir que la cámara se meta y tome cosas sin ser uno el que las mete ahí adentro. También en eso de lo documental o de los momentos donde parece que la cámara se está colando y que estás capturando un momento en que el personaje no se imagina siendo visto. Es algo que para mí es muy bello de ver. ¿Cuál es tu idea general o digamos la forma que has concebido hablar de la maternidad en tu película? Ciertamente con tu humor maravilloso habitual que siempre está ahí debajo del drama que a mí me encanta. Hay un sentimiento de denuncia de fondo en la película. Pero mi sensación a partir de mi propia experiencia como madre que tuvimos hijos es que en el acompañar a esa persona tan chiquita aparece un mundo de valores enorme y de sensibilidad enorme que muchas veces intenta sintetizar. Los directores que han tenido una mirada tan femenina como Eric Romé y como Woody Allen y como todos los directores que han visto desde los ojos de una mujer prácticamente. a mí me parece que son maravillosos porque devuelven la posibilidad de entender a los hombres y a las mujeres como algo mucho más rico. Si yo estoy preocupada, él lo nota, digamos. Ayer te escuché decir que esta película claramente no la pudiste haber hecho después de tu primer hijo, sino que ha habido todo un aprendizaje de algo o una experiencia entre uno y el otro para que ahora tengas algo que decir sobre la maternidad de distinta manera. Y sí, la verdad es que tenemos a Elena de 8 y a Raimundo de 5 que si en algún momento ven esto me dicen, nombranos, nombranos. Y este es nuestro primer viaje sin ellos desde que, claro, desde que somos por paz. Y cómo lo están llevando hasta ahora. Y bien, pero claro, estamos bien, vamos bien. No sé cómo se nos ve, ustedes dirán. ¡Gracias!